En un nuevo video y en un nuevo juego también Journey No tengo ni idea ni de que trata Ni de que va, nunca lo he jugado Pero bueno, hay que probarlo Y ya que lo tenía ahí aparcado Decide empezarlo Y a ver de que va Fue a entrar y solamente me ha aparecido esta pantalla Soy nuevísimo en este juego Pero por lo menos la plataforma me gusta Y más o menos se me dan Y a ver como va la cosa Vamos a empezar un nuevo viaje Y a ver que pasa Lo máximo que sé Es que eres un personaje que tiene que ir a buscar Como una especie de tumba Algo así, un templo Una especie de templo en el desierto Pero es lo único que sé El trailer me lo he visto Pero un poco más Mucho soy Demasiado Ha, ha, soy yo Ah, que se gira con esto Ah, que curioso Nada más, prefiero Solo usar el joystick Aquí estoy No sé cuál es mi propósito Ni mi objetivo No sé lo que hago aquí Pero voy a andar Andaré Si ven el cuadro negro Es que recibo una notificación Andaré hasta allí Andaré Y quizás llegaré Vale, no sé cómo se corre No sé los controles A ver Ahora faltaría que no tenía que ir aquí Y ya está Hostia Vale, ya estoy, ya estoy Ya estoy de vuelta Tengo que ir un segundito Yomei Yopi ¿Serán tumba? No lo sé Algo me dice Algo me dice que tengo que ir Hacia esa montaña Vale, saltar sin motivo No puedo Me tengo que acercar A ver, vale Yo ahora mismo Solamente estoy usando Los dos joysticks Para la cámara Y para Para moverme No puedo ni saltar Mira, se me ha engrandecido Qué curioso Vale, ahora sí Ya puedo saltar Ah, y ahora no me deja Ah, brilla Ah, cuando llego a una zona Me deja volver A ver Si llego hasta aquí Vale, pruebo a saltar A ver Bajando, bajando, bajando Vale, sí Me deja Sí Mira, qué curioso Uh, bolita brillante A mí Ah, no me deja Pero si vuelvo A ver Alitas brillantes Oh, necesito Dadme poder Poder Necesito poder 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 Ah, que ahora no me dejan Se habrán gastado Por decirlo así Ah Vale Vale, tengo el poder Guardado Ahora Llevo hasta aquí A ver A ver, a ver, a ver Vale, para arriba Ahora Ahora Llevo más lejos Bien Vale, ahora como subo Vale Subo Vale Vale, vale, vale Vale Más papeles Los liberos no me dan el poder ¡Denme el poder! ¡Mira! Vale, aquí estoy A mi tobillo Bien Bien, ¿y ahora? Vale A ver si voy por la puerta Vale, no me deja Si lo pongo aquí Vale, nada Vale, nada Vale Vale, todos activados Vale, todos activados Ah, 60 solos O no, no Le di justo Círculo Una montaña Muchas inscripciones Que no sé ni qué significa Vale 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 Bienvenido a quien se acaba de unir vamos a ver que pasa aquí adentro más mares de arena a ver vale no tengo el poder a ver si la hojita me da el poder pero voy a pillar las hojitas vale no ya tengo el poder sube círculo vale y ahora miramos hojita puente mágico y vamos para allá espera espera soy dos a mi no si soy dos ah pues no sabía ah que me sigue espera está siguiendo o no a ver sígueme no no sé una cosa más rara bueno también había multijugador pero no pero no sé es como que me sigue pero no me sigue a ver está a tu bola está como medio su bola a la hora que hay que hacer no está probando como yo ¿quién eres tú? a ver mira por allí ma a ver mira aquí a ver se liberaron arriba me tengo el poder tengo que ir andando a ver me puedo activar esto y subir sube vale vamos hojitas ayúdenme vale ya ya sube vale ya vale activado pero el otro y el otro también activado creo que no debería haber más ¿no? esto del auricular que a veces se escucha entrecortado vale ahora se creó un nuevo puente y creo que me si hay una ahí al fondo pero sube bienvenido a quien se acabó de ir queda el puente ahí en medio no sé dónde hay que activar ah vale vale ya dobi esperen para aquí con cuidado yo no sé si a ver si es muy empinado me puedo caer no lo sé así sube es que si necesito la habilidad de ahora subir y el vehículo hecho supuestamente si 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 está hecho está hecho vale 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 puente de flota puente completo mira no tan difícil como yo pensaba es bastante intuitivo y se ve bastante bien la música relajante está algo bastante bien y no llevo por lo menos ni 10 minutos arriba me recuerda mucho al Shadow of the Colossus pero es completamente al contrario este juego es bastante intuitivo y el Shadow of the Colossus necesitaba saber antes como vencer al Colossus vamos para arriba mira salta y todo y si sostiene X va saltando como seguido ahí por el puente arriba ahí va vale hay como puntos dorados ahí abajo me arriesgo a ir a buscarlo podría ir pero ¿quién es este? ¿quién eres tú? yo no sé quién es el otro tío Wario Wario no sé quién es esa persona o cosa no sé tanto yo como la otra como la blanca es de igual estoy aquí probando el juego hazme tranquilo que no sé ni en verdad ni de qué trata pues se acaba de abrir una puerta secreta no tengo ni idea vamos para allá no sé quién eres tú y cuál es también tu propósito pero aquí estamos ¿quién será esa persona? o no será una persona no sé porque un NPC no puede ser por lo que estaba haciendo pues sé que también está el multijugador pero ni idea pero ¿por qué tengo que ir a esa montaña? no tiene lógica pero bueno parece que hay que ir vamos colega necesito tu poder ayúdame necesito tu poder quédate quieto vale ya volando voy ay no hay que decir poder me sigue a la izquierda hay como la bolita brillando es que estoy por ir a ver pero no sé no quiero desviarme demasiado mira hay más buenas mira una tela vale vamos 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 que curioso no hay punto no hay sistema de puntuación ni nada parecido me encanta el compañero ahí como activándolo una vez y yo pan pan ya dos veces habiéndolo activado ¿qué son estos? ah que me llevan mmm curioso mira aquí hay otros restos quizá hay algo más interesante bueno que están acompañados y todo mira ya fue un molotov ahí a investigar que hay que viste ah mira si hay cosa que hacer una puerta una puerta la puerta la puerta la puerta la puerta por ahí si ay te enseñara por donde tienes que ir o donde está tu compañero ah si no si me donde aparece la línea blanca es donde está el compañero que estoy venga vamos juntito mira venga deja el truco ahí bien 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 espérame colega espérame hostia viene izquierda 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 volvamos prácticamente al mismo tiempo ok va a ver absorbido si bien ahora tengo la bufanda tan larga que me la puedo pisar bien bien como es que cada uno tiene su símbolo baja un puente vamos ahí pero es básicamente un juego de plataforma encima ahí hay la aquí mal tiempo mal tiempo mal tiempo ajo le que se puede por aquí, si me por debajo abre, tira ahí para dentro no, esto no es un LPC porque se nota mira, mira, sí, sí por arriba vamos por aquí, amigo espera, 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 esto sube, ¿no? sí, sí, estoy subiendo sí, sí, estoy subiendo, o debería por lo menos si no, estaría aquí dando vueltas como un tonto me va siguiendo, ¿no? ah, y hace caso de dar vueltas ahora sí, esto solamente debe estar en el Ninarreta ¿dónde está, amigo? ahora ya te vi si no, para allí ya está entendido ay, madre, amigo vamos, vamos, vamos si, que se puede, en mi caso vale, no, no se puede habrá que adoptar por aquí dentro a ver, ¿dónde está? ay, espera, espera que me estoy viendo por el otro lado ¿dónde está? ¿está adentro? oye, arriba no está, ¿dónde está? ah, vale, vale, vale ah, vale, vale, vale ya te vi bueno, colega, ¿qué es lo que hacemos? ah, que vale, vale, vale acabo de subir, vale a ver, con cuidado buena serie a ver, con cuidado arriba, arriba, arriba aquí con cuidado ah, vale, vale me suben ellos ahí a ver, con cuidado porque no tengo ni idea de por dónde hay que ir ni qué tengo que hacer vamos a ver esto está cerrado voy a seguir subiendo vamos, colega a ver, a ver, a ver a ver, a ver mira, aquí también me puedo subir súbeme 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 ahí arriba y ahora sigue subiendo voy a esperar por el colega vamos ay, amiguito ahí está, ahí está voy por aquí pues el sonido está genial, en verdad no sé, la musiquita bueno, ahora ya ha quitado la musiquita pero antes tenía una musiquita bastante buena se ve todo bastante bien la historia es muy abstracta porque no sé ni de qué va así que es como que hay que ir de templo en templo así que es como que hay que ir de templo en templo no lo sé no lo sé vale, pues ahora tocará ir de torre en torre y subir pues más o menos entre entre carga y carga, por decirlo así como que te avisa qué nivel tienes que hacer es como que voy liberando a estas criaturas como si fueran papeles o algo así más bien es como si fuera tela roja a ver vale, no tengo... a ver ¿dónde estoy? ah, vale, que me subí solo pues sí, el sonido... a ver la musiquita y todo está bastante bien es como Shadow of the Colossus ya lo dije antes está todo muy bien ambientado y bastante bien montado pero por ejemplo este juego es muy intuitivo puedes ya pensar qué tienes que hacer por ejemplo ya sé que tengo que ir hasta una determinada zona y cuánto llevo? cuarto de hora, media hora jugando y ya sé más o menos por dónde van los tiros menos la historia pero por ejemplo en Shadow of the Colossus tenías que saber antes cómo matar a los Colossus porque si no el juego es imposible vale, a ver vale, a ver yupi vale, aquí estoy ven, y solamente con ver esto ya sé que tengo que darle círculo ya apenas he jugado vale, libero las criaturas y ahora hola hola a ver yo lo que tengo que hacer ah, vale, que hay más no me había visto a ver, poquito a poco salto vale a ver, uish a ver vale, ya activado y quedará vale el otro tío está ahí dándole vale, algo más pues no sé ah, vale, vale quedó otro, quedó otro ahí, ahora se meten ellos vale, no, estaban liberando a los otros bien, 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 bien vamos a seguir vamos a ver, colega vale, vale parece que él sabe que hay que hacer o no, no he hecho nada y está yendo por aquí a ver, sube la, no, 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 no si les llama la atención ah, vale ahora sí ah, llegué no, no, voy a esperarlo, voy a esperarlo no sé quién es, pero voy a esperarlo me cae bien es muy majo no habla mucho, pero es muy majo sube uff, ahora? diga usted por aquí mira, están las mantarrayas estas ah, no, que hay que seguir bajando vale, vale, vale hasta la harina parece como si fuera oro en polvo jaja, paso yo y tú no control tanto sufre en la harina se nota nunca lo he hecho nunca lo he hecho pero se nota y un así acelera un poco ahora, luego de otra vez pasar una, dos y tres, ahí que se note eran las otras tres se lo hago también ahí va una, dos dos bueno, más bien dos y medio dos y medio pero se ve genial, eh vale, ya frenamos ya frenamos el monte del destino no, pero este sigue, eh pero se ve genial vale, por aquí no se choco contra la pared acelera, colega, acelera vale, uepa la doble mortal para adelante por aquí, por aquí ella acelero uf quise frenar para esperarle no pude va, va para las entrañas del abismo espérame ahí voy como si estuviéramos hablando y todo paramos a descansar está muy pensativo está muy pensativo vale, le toca el siguiente camino se apagaron se apagaron ¿como? ¿será que hubo como una especie de guerra entre ellos? si vinieron y hubo como una especie de guerra no lo sé vamos a seguir y si alguien saca en claro que es lo que estoy haciendo que avisen y ahora es por la noche vale ¿por dónde hay que ir, colega? y ya el... es que ya contestándome eso ya me señala de que es otro jugador pero no sé ni quién es será que mete jugadores al azar o soy yo que me estoy flipando será por aquí creo que es por aquí sí sí, amiguito sí, 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 ese es por aquí por aquí, por aquí necesitar señalar que es por aquí que ando bien y que yo siempre tengo la razón aunque no hable tengo la razón vamos más hojitas de poder las voy a seguir no sé ni para dónde me llevan ni qué es lo que va a pasar pero da igual las voy a seguir me caen tan bien bien como el colega no hablan no hablan pero me caen bien vamos amigo vale, vale, acelero mucho habrá que activarlas hay no, pero voy tengo que subir ahora ahora no sé, es difícil, eh es que no llega el rayo de poder ahora será todo vale, ahora sí tengo como que activar dependiendo de la zona casi, 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 casi que no, amigos por la zona no tengo ni idea casi, a ver si va, no tengo ni idea pero es chungo tío espera, espera, a ver la primera zona ah no, no, están activadas entonces cómo va esto pero no habrá que seguir ay, mira, 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 mira eso, eso, eso a ver epa a ver, sube, 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 sube ahí, ahí vale, ya eh eh creo que hay solo que seguir ves, colega, solo hay que seguir nada más no había que entretenerse fuimos tontos los dos vale, ahora vale, creo que tengo que tocarlo vale, sí, sí tengo que tocarlo vale, sígueme, colega sígueme hasta aquí arriba, hasta aquí arriba espero, te espero vale vale, vamos pa'lante, vamos pa'lante uf aquí ya me pillan ni idea, eh no, no, no creo que hay que ir hasta por abajo no por arriba sí, por aquí no, no que es esto y... o pa'lante por si acaso sígueme sígueme ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hostia, eso es un montón de trabajo ¿Cómo lo voy a matar? Necesito arma ¡Granme un arma! Vamos a seguir Vamos a ir por aquí Sí, por aquí Sí, ya me he caído el control Hostia A ver un segundo A ver Esperen, esperen, esperen Ah, ya estoy, ya estoy Disculpen otra vez ¿Dónde estás, amiguito? Ah, ya estás, amiguito Ya estoy de vuelta Sí, 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 sí Por aquí Hostia Hostia Vale, eso no me lo esperaba ¿Quién me quitó todo el poder? Vale, no me lo esperaba Hola A ver A ver Esperen un segundo A ver Si no me atacan Esperen, a ver, a ver Vale Vale, estoy, estoy Vamos a seguir Hame caso El que ha perdido todo el poder Sí, sí, sí Hame caso Por aquí Está ahí acechando A ver Solo uno, ¿no? Sí, solo uno Por aquí Corre Corre por si acaso Vale, ahí otra ahí al fondo O golpeó al fondo, no lo sé A ver Ah, no, son dos Vale, son dos Corre amigo Corre Mira, poder, poder, poder Me hace falta Ahí Quito Vale Vale, seguimos 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 Vale, corre Corre, corre, corre 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 por si acaso Vale Sigo vivo Vamos a activar los colegas Ahí Pero por qué están concentrados en ese punto No entiendo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No se referirá que muchos fallecieron Y todo se llenó de ruido Y esas son como las tumbas De todos como los personajes blancos Por decirlo así Y yo soy una estrella caída Ah, corre ¿Vamos? 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 Como si estuviéramos hablando prácticamente Y ahora A subir Vamos para allá Vale, ¿por dónde vamos? Mira, por aquí Ah, entonces le puedo dar poder a él Y él me lo puede dar a mí también Ah, por aquí Oye, aquí por aquí, ¿eh? No, a ver Ah, no Si lo activo aparecen como inscripciones Ah, pero si lo acabo de activar Ah, agua Acabo de subir el agua Vale, vale, vale Me haría gracia si de golpe muero agua Pero mucha gracia, María Y a más poder, más poder Eso me hace falta que lo perdí antes Por respetarme un poco Poder Aquí No está Habrá subido seguramente No, no llego Vale, vamos juntos Vamos juntos Vamos, amiguito Vamos juntos Ay, no Tengo que usar las hojas Esas Vale No, hasta la música me recuerda bastante A ver A ver Vale Vale, me llevan las hojas Te conviene Vale, tú seas Ahora sí, amiguito Me espera un poco A ver Vale O eso O que se cayó Vale Vale, hojitas liberadas Y más agua Yupi Vale Vale, ahora pa' dónde Vale El amigo está ahí Ah Vale A ver Sube Ah, me llevo A ver Es que no las veo Vale 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 Es como el nivel anterior Vale Vale Ah, ya lo vi Ya lo vi Vale La entrada aquí Era la entrada aquí Vamos aquí No, pero yo estoy aquí ¿Y ahora qué? Ah, vale Me equivoqué Vale El colega lo abre Abierto Abierto Vale 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 No Ah Mira Poder Sube Vale Vale Para arriba Para arriba Ah, casi Véame colega No te vayas Ahí Ya estoy Más poder Subió, ¿no? No, creo No, no lo hizo Ya estoy Hola Vale Ahora avispado, ¿eh? Avispado Ahí va Venga Para arriba Ya está Dios, por eso Que sigue el poder rápido ¿Eh? Va Para arriba Para arriba Vale Vale Ya estamos Vamos colega Vale Cuidado Con cuidado Con cuidado Que no quiero caerme Porque si no Después hay que volverlo a repetir Vale Para adelante Para adelante Ahí Ahí Me encargo de la derecha Activado Vale 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 Sigue subiendo Y ahora Coge la ventana Vamos Vamos para allá Vamos para allá Ahí Arriba Bueno, hay que activarlos todos Voy a ir los activando Mientras el amigo va ahí Ocúpate la derecha Ahí, ahí bien Ahí va Veía todo Más poder Ahora faltaría que me diera tanto poder Que no me puedo mover Porque la alfombra que tenga tal cuello Sea tan larga que... Yo que sé Me da para hacerme Yo un burro Me convierto en un burrito Con todas las mantas que tengo ahí Atada en el cuello Me da temblor No me entero de que... Ah, es como lo que acabo de hacer Que ahora me previene de que acaba de haber tormenta Voy a llegar hasta la montaña Me está previniendo de que... Que va a pasar Me ha dicho como el pasado y ahora me está diciendo el futuro Vamos que sí, que tengo que andar Vamos para allá, amigo Parece como si estuviéramos hablando Vale Mi madre, le voy a pisar la alfombra al colega Sé que es una bufanda Pero así me gustaría irme la alfombra por el tamaño No me voy a irme la alfombra por el tamaño No me llevo Ah, vale Yo vine a buscarme Se estampa Ah no, que se estampó de verdad No, 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 hay que seguir No, no, hay que seguir No, no, hay que seguir Vale Vale, parece que esto señala el camino Será Vamos, amigos, se puede Ah, vale Y como empujones así como de mal tiempo Pero uff Como me lo ponga todo esto Todo el maldito viaje aquí Es imposible Uff, 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 demasiado mal tiempo Ah, las esculturas Ayudan para que no te vayas Vale Sigue Mira, amigo Mira, mira Mira Sigue Ay, no, no puedo Me puede El viento, me puede Me puede el viento Ahora Sientenme, entendí Ponernos detrás Aguanta, amiguito Aguanta, amiguito Sigue Sigue La tormenta no podrá con nosotros No, pero si es así Todo el maldito Ve a Aguita Oye Mira 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 Es una Amante También Ah, no Me pareció Vale, vale, vale Vamos a ver Amiguito Por donde Quiere Sube No tiras Para abajo Por si acaso Ahora quiere El castillo Vale, vale Sigue, sigue, sigue Sigue Sube, sube Venga Parejito Ahí 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 Juntito No, no arriesgues No arriesgues Bueno, ¿verdad? Vale, sí, sí, sí Se puede arriesgar No, pero gasté todo Vale ¿Y ahora? Ah, vale Hay que activarla ¿Qué entra? Activadito Calor Sí, calor Sí, calor A ver, empujan ellos A ver, no A ver, empujanme Ahí, para arriba Ahí Ah, vale Que hay dos monstruos Vale, ¿y ahora? Ah, hay que seguir Vamos a seguir Vamos, amiguito Ay, que como Vale Hay que irlo Descongelando Poco a poco Sigue, sigue Vale, sigue Ay La puerta negra Ahora toca Mordor Puf Vale Pero es que me avisaron En la foto aquella Bueno, en la foto En el diagrama De explicarme Que iban a aparecer Los monstruos, ¿no? Eso es a lo que se refería Estoy todo el rato Tan dubitativo Porque es que La primera vez que juegas La primera vez Me parece ya Que falta Por lo menos Media hora de juego No, porque es cortito O cortísimo O por lo menos Para mí Se me ha hecho Muy ameno Por aquí Ven, ven, ven O la primera vez O la primera vez vale, es culpa mía está el amigo vale, está aquí, sigue aquí, sigue aquí ¿está aquí? vale, sí está aquí pero qué suerte tiene, no ha perdido nada va a salir mucho más paciente que yo, ya se nota en vez de verlo lo vimos al mismo tiempo no sé, no sé sigue, sigue, sigue adelante, sigue adelante un fue el monstruo para dónde vamos, para dónde para mí, sí vale, vale, vale sigo, sigo, sigo a ver, cuidado, cuidado, cuidado mal tiempo, por aquí bueno, seguimos por aquí, por la derecha pero es que el camino indirectamente te lo dice se está acostumbrado a uno hostia, por aquí no, amigo no ah, le quito el poder no está a ver, está adelante, está adelante vamos compañero pero es que él no pierde yo sí qué asco qué asco qué asco vale, sigo, sigo, sigo no 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 opa, contra la pared no no tenía poder que perder o sí ya directamente no puedo saltar vale, ya puedo ir, vale, vale no 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 por aquí amiguita vamos colera vamos colina venga vengan ya vamos más mal tiempo ahora para la izquierda cuidado ahora es viento ahora aprovechan la valla adelante la valla la valla no un minuto vale 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 sigue como un patrón vale 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 si 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 no no te quedes ahí eso amiguito a ver si uno tiene que ir andando solo amiguito ¿dónde estabas? voy a ir solo el viento el viento vale 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 Vamos a ver, a ver, ahora El viento aquí también vamos a empezar a la izquierda vamos a ver a la derecha vamos a ver si que se relaja vamos a ver si que el viento también ya no funciona el vehículo esta como demasiado botado hasta que no puedo caminar mira montaña está derrotado es que no hace ruidito ya no se que ha pasado yo solo seguía adelante habría sido gracioso que para poder pasarte el juego en realidad tienes que al principio darte media vuelta e irte eso deje que me muere que me muera que me muere no que me muere que me muere a volar poder infinito sinceramente poder infinito mira amiguito esto lo puedo hacer todo un salto vale no no lo puedo hacer un salto vale creo que la ha fastidiado vale no, no, no está salvada está salvada a ver sube, sube, sube ahora ahí ahí no sé si tengo correo vamos a ir para adelante vamos a ir para adelante vamos a ir para abajo vamos a ir para adelante no, pero esto de la bufanda infinita se hace solamente apretando a X juego pero es que la pista toda la música todo está genial este tipo de juegos por ejemplo yo si que disfruto solamente tienes que apretar un botón pero si el compañero me acaba de levantar ¿no? ¿es el? si, 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 me acabo de apretar un botón la verdad vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale 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 si, parece casi igual, coincidiendo al desmulti por movimiento, venga, 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 se pasa, ahora como tenga que volverla a bajar, termino el directo aquí mismo, así mismo lo digo, porque yo no me voy a pegar aquí mucho tiempo, no, pero el juego, coño, se me ha hecho cortísimo, pero cortísimo, vamos, se pasa, se pasa, ¿por qué le está dando convulsiones a la manta del compañero? porque yo soy el de adelante, no el de atrás, eh, 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 parece como si estuviera parpadeando, vale, y ahora no hay nada, y muero, fin, bien, yo sigo dándole el planeta, por si acaso, ¿y ahora? se queda todo en suspense, no se sabe lo que se pasará, no se sabe, todo misterio, está como retrocediendo la vista, prefiero por las zonas que pusiste, ah, pues ya está, ¿y esto es Yurly? pues, se me ha convertido en juego, por lo menos a mi percepción, de media hora, que yo creo que llevo una hora y media de directo, no lo sé, no estoy seguro, se me ha hecho cortísimo el juego, en serio, está, pero me gustó buenas vistas, muy bien, muy, bueno, fácil, prácticamente está fácil, la he fastidiado varias veces, vale, lo reconozco, bueno, así es, está fácil, entretenido, repito un cortito, ameno, muy bien, nice, nice, le falta un poco más de, ser un poco más explícita la historia, pero por el resto, bien, darle una mejor introducción, para mi gusto, una mejor introducción, habría completado el juego, pero está muy bien, bueno, voy a dejar los créditos finales, lo que sea, pero está, muy, muy bien, buenas vistas, repito, como Shadow of the Colossus, bien de ver, pero, no sé, genial, nice, nice, pero en serio, hace falta una, no mejor historia, sino más explícita, la explico un poquito mejor, porque, este tipo de juegos, la historia es lo que los mueve, que le da la vida en sí, pero, te, transmite bien, su, su historia, sé que dice que no es muy explícita, pero no, así la transmite, lo poco que transmite, la transmite, la transmite bien, en serio, la música está genial, los gráficos son geniales, creo que, creo, creo, que fue el videojuego del año, en 2019, o por lo menos en el trailer aparecía, o un logro así, parecido, en 2019, normal que lo consiguiera, pero este juego, por ejemplo, si lo alargas más, puedes destrozarlo, porque así, cortito, queda genial, a ver, ah, pues, entonces, yo, como he completado el viaje, en realidad hay más gente, que lo está volviendo a completar, eso me pareció ver, que aparecían como dos personajes, ¿el profesor no se mueve de ahí o qué? Bueno, ahora tendré que buscar en internet, cuál es la historia de este juego, obsesión a entender, se sigue como alejando el lugar, creo que ha pasado prácticamente, por todas las zonas que estaba, ¿no? Amén. Amén. Bien. Trofeo. Bueno, ustedes no lo ven. Pero acabo de conseguir un trofeo nuevo. Y otro más. Y otro más. Y otro más. Bueno, pues este juego también, que no lo he dicho al comienzo. Tendría que haberlo dicho. Que este juego está gratis por estos días. En PC Plus. No, en PC Plus no. En PCP. En la tienda normal. Está gratis. Junto con casi toda la saga de Uncharted. Pero ese juego ya no me llama tanta la atención. No sé qué traeré en el próximo directo. Porque siempre que digo, no, voy a traer este juego. Y al final nada. Seguiré subiendo así el juego de Fallout 4. Y está ahí subido y listo. Como, bueno, iré subiendo. Lunes, miércoles, viernes y domingos. A las. Una hora peninsular. Lo iré subiendo esos días. Y síganme. En Twitch. Que es donde he hecho el directo. Y también YouTube. Suscríbanse al canal. Denle like si les ha gustado el vídeo. El juego está genial. Jueguenlo. Si les gustan los juegos de plataforma. Jueguenlo. En serio, jueguenlo. Pues está muy bien hecho. Muy entretenido. Ameno. Repito. Y les va a gustar. Lulogb se despide. Y hasta el próximo capítulo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.